bueno hola a todos nuevamente pues antes de retirarme decidí subir aquí a la bóveda para permitirle a todos explicarles lo que se pretende hacer cuáles serían los trabajos aunque ya están ahí en las donas que colocamos se están señalados les voy a permitir no permitir perdón es explicárselos aquí directamente bueno ya que el padre con convoque y se conforme un comité el comité se va a encargar primero de conseguir el permiso en antropología para ejecutar los trabajos y previo a eso debe de contactar un restaurador profesional que tendrá que tiene un permiso especial ante antropología historia porque estos edificios son históricos son patrimonio de la nación entonces deben de ser llevados bajo un tratamiento especial y junto con una persona que sea contratista ejecuta trabajos de pues en este caso de albañilería o más especializados se harían los siguientes trabajos sí o sea se conformaría por cuatro personas ese grupo que sería el párroco responsable del edificio que sería el comité el comité que se ha encargado de llevar a cabo los trabajos de supervisarlos sería el restaurador profesional que va a responder ante el gobierno para que quede la obra bien hecha y sería también el contratista que es el que va a llevar este a cabo los trabajos de albañilería bueno ya estando ellos con los permisos respectivos y con dinero suficiente para hacerlo que se va a hacer bueno primero lo que son estas bases que están sujetando los candiles que están vendiendo dentro del interior de la parruquia ya saben que son tres esos candiles de que se colocaron estuvo en mala posición su colocación ya que en lugar de haber descansado el peso sobre esos contrafuertes que están aquí si lo hicieron perdón en lugar de haber descansado el peso los candiles sobre las bardas si lo hicieron en esos contrafuertes que están aquí entonces es un peso constante muerto de los candiles que dañó sin duda en mayor o menor grado lo que es este la bóveda y pues está repercutiendo ahorita entonces que se va a hacer primero lo que son estos candiles deberían de girarlos girarlos en su estructura haciendo las estructuras nuevas para que descansen directamente desde ahí desde el centro hacia allá hacia la barda que sería para un lado y que sería para otro ya se tenía o se tiene aún lo que es el presupuesto de los de los trabajos tanto de la estructura como de los trabajos de albañilería o vaya lo que el herrero debe de hacer cada candil cambiarlo salían 15 mil pesos si ya conocían cambiado y que se continúe con la con los trabajos de restauración de la grieta el este restaurador debe traer o de conseguir un equipo de ultrasonido para colocarlo aquí arriba y que se detecte las partes donde está la grieta ancha que se esté abriendo a lo ancho y donde se esté corriendo en forma longitudinal o sea todo lo largo hasta dónde va para qué pues para detectar los espacios esos y en su momento ya cuando sea el momento rellenarlos con una espuma especial esa espuma al rellenar el espacio vacío le va a dar más fortaleza a la bóveda la bóveda la bóveda ya va a descansar en el centro en la parte de arriba y ya no va a tener ese problema pero antes de perdón antes de meter lo que es el ultrasonido se debe de eliminar de quitar lo que es todo este impermeabilizante porque ya caducó ya no tiene lo que es la adhesividad suficiente entonces todo se tiene que desprender con mucho cuidado porque ustedes saben que no se puede golpear la bóveda aquí porque pues le afecta mucho este los efectos sonoros de los golpes a cabe señalar que a la esta bóveda le afecta mucho lo que son los ruidos de las campanas sobre todo cuando hay fiestas o en los desfiles que todas las hacen sonar esas son las sonoras le perjudican bastante también le perjudican lo que son los cohetes sobre todo esas bombas que avientan que suenan durísimo este resquebrajan lo que es la parte de la misma bóveda sí y también se sube acá la muchachada a tocar las campanas y andan corriendo aquí sobre la bóveda entonces esos efectos de los golpes de tanta gente acá arriba también hace daño y bueno regresando ya posiblemente de que se haya metido el ultrasonido y que se haya quitado lo que es toda la es impermeabilizante entonces se rellenaría con una espuma especial todos los espacios de la de la fisura y se tendría que pintar nuevamente lo que es toda la bóveda que como pueden ver pues un espacio muy grande aquí se va a llevar mucho trabajo se vaya mucho trabajo desprender con toda calma del mundo despacito con saprú cincel lo que es toda la capa de impermeabilizante aparte del costo vean ustedes toda la longitud y anchura que tiene la bóveda miren este es otro de los candiles este se tiene que cambiar de posición y se va a girar esta esta esa estructura metálica se va a girar hacia allá para que descanse sobre esa barda y para que descanse sobre esa otra si así aligerar de peso lo que es la misma bóveda este trabajo del cambio de la estructura se debe hacer antes de que se comience los demás trabajos de lo que es el ultrasonido el desprendimiento de toda la pintura el impermeabilizante y posteriormente un repintado a todo ya conoce los trabajos superiores hemos dicho exteriores ya terminados entonces ya se haría lo que es los trabajos interiores para vaya en la parte de abajo de lo interno de salón parroquial este pues pintarlo no sé que no sé qué más se le podría hacer ahí ellos deben de saber en que se debe de estipular en lo que es el contrato y ya posteriormente que se ha terminado esto que ya lo reciba ina en un grado de satisfecho de satisfacción entonces ya pues continuaremos con el órgano creo que se van a pasar pues si varios meses no sé cuántos pero si van a ser varios entonces aquí está la convocatoria para las personas que quieran participar dentro de lo que es el comité de reparación de la grieta es por allí el párroco leopoldo ya tiene el conocimiento de lo que se va a hacer y pues si quieren si alguien se avienta y quiere formar parte del comité pues directamente pueden pasar con él y proponerse autoproponerse yo quiero ser parte del comité me interesa participar con mi comunidad con mi localidad quiero pues servir hacer un bien a lo que es la parroquia que es nuestro único edificio histórico que tenemos aquí en el panendícuaro por cierto muy muy bonito a mí me encantan los personales me gusta mucho lo que es esta parroquia por su estilo que tiene por ahí en el en el atrio está la mampra que colocamos y están explicados lo que son todos los estilos arquitectónicos que la conforman como se llaman cada una de las formas de los arcos de las columnas de bueno ahí está explicado muy bien y aparte de eso le agradecemos al arquitecto generito gómez que nos haya pasado esa información sí y por aquí tenemos también lo que es la la torre mayor con un problema muy serio tiene mucha vegetación crecida en en las plantas de la segunda y tercer campanario perdón los campanarios y eso le hace pues mucho daño a a lo que es la los bloques de cantera porque los empieza a desprender la raíz crece mucho en rosa y empieza a abrir lo que son todos los vamos a ver si alcanzan a verlo aquí tiene un poquito más de vista los de arriba ya se pierden para estos de aquí de abajo si están ya se ven los troncos gruesos pero pues no sé no puedo comentar nada de causas obvias entonces ya tienen conocimiento de lo que se pretende hacer pues está abierta la invitación para las personas que quieran formar parte y los que no quieran formar parte del comité pues también pueden participar con una cooperación pues voluntaria de acuerdo a sus ganas de recuperar y a su bolsillo bueno entonces con esta vista espectacular de nuestra torre mayor pues ahora sí me despido ahora sí me despido perdón y pues les agradezco mucho que estén aquí el pendiente de mis transmisiones muchas gracias transmití para ustedes desde panendícuaro michoacán a través de facebook en su portal órgano monumental panendícuaro wilmer loya buenas tardes